Lo miran con una, lo miran con otra Y al muchacho el porte fino se le nota cuando habla enfistado La mejor está más a su lado Y un buen grupo escuchando al muchacho Su cartera le permite gustos Con una sonrisa disfruta tranquilo Y los mejores carros y finos caballos Y amistades grandes que pesan macizos Respaldan equipo Una puerta limpiando el camino Y una escolta que escupe peligro Y en Cancún a veces me relajo España y Holanda pa' andar turisteando Me gustan las damas, ese es mi delirio Tengo que escoger, son modelos distintos Un pueblo del que me dan ahora Y etiqueta azul pa' brindar por los compas Una colección de caballos bailando Deportivo gallardo que traigo Y en Michoacán tengo vuelo a escuela El compas modelo me dicen ahora Y seguimos operando Rezo mi compa Y es grupo operativo Me gusta lo bueno, para eso trabajo Y en el humo tranquilito me la paso Con un perfil bajo Yo no me confío, soy muy precavido Ya les quedo claro quién es el padrino Y en las letras del abecedario Con la letra O estamos al llavazo A mi madre admiro por su hermosa crianza Los consejos de mi padre Nunca olvido cuando era morrido Unos golpes que te da la vida A veces te da pero a veces te quita Y aquí sigo firme y dando lata Ya cuando regrese vendrá la revancha Me gustan las damas, ese es mi delío Tengo pesco que son modelos distintos Un cublo del que me da la hora Y etiqueta azul pa' brindar por los compas Una colección de caballos bailando Deportivo gallardo que traigo Y en Michoacán tengo vuelo a escuela El compa modelo merecen ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!